Bienvenidas a todas las personas que nos escucháis de cualquier parte del mundo. Estamos dentro del proyecto de Padres Formados y de la campaña de sensibilización Educar Sin Miedo, llevando a cabo unas entrevistas con madres, en este caso, que llevan a cabo una educación consciente y que tienen inquietudes sobre la educación de sus hijos y de sus hijas. Y en esta ocasión vamos a compartir algunas inquietudes, me van a hacer algunas preguntas sobre su proceso de aprendizaje, la labor que llevan a cabo dentro de sus hogares y, en este caso, María G nos acompaña porque ella vive la preadolescencia de su hijo, ha hecho un trabajo, una labor durante varios años, asentando la base, llevando a cabo una labor educadora muy consciente, pero la preadolescencia se presenta y nos genera ciertas dudas, ¿verdad? Tú tienes una experiencia personal y ahora estás en un punto de cambio y quizás te surgen ciertas inquietudes, ¿verdad? Muchísimas, muchísimas inquietudes. Yo ya he tomado mucha conciencia sobre lo que mi hijo nos genera, unas veces controlas más, otras menos, dependiendo también de tu estado, de mil circunstancias, y ahora estamos viviendo una faceta muy diferente en la que te crean muchísimas inquietudes, muchísimas dudas, muchísimos miedos incluso de lo que también él se tiene que enfrentar, si va a ser capaz, no va a ser capaz, desde el mundo de la hormona que él cambia físicamente, el mundo de la accesibilidad de todo, de drogas, de todo, de todo absolutamente, si él va a ser capaz de decir no, pero muchísimos temas que él ya lo empiezan a vivir. Estás aquí como madre y representas a las voces de tantas madres y padres como tú y como yo, estamos pasando por esa etapa de cambio. Teniendo en cuenta las inquietudes que generalmente tenemos los padres, ¿qué crees que los padres de hoy en día, en la etapa preadolescente, necesitaríamos saber o tener en cuenta? ¿Qué preguntas te vienen? A mí sobre todo me viene, intento empatizar con él, porque ni él mismo se entiende. Entonces, bajo esa base, intento empatizar con él y sobre todo bases que tú ya has puesto, de órdenes, por ejemplo, de rutinas, de cosas, de repente es como un cóctel, o sea, se desorganiza todo, incluso desobedece, malas contestaciones que no existían, entonces todo ese tipo de cosas, de repente, claro, tienes que empatizar, porque lo bueno es que con todo el trabajo anterior que tenemos realizado, él en ocasiones me ha llegado a afirmar que él mismo, mamá, no sé qué me pasa, no sé por qué te contesto así. Entonces, yo ante eso me da mucha satisfacción, me da mucha satisfacción porque veo que el trabajo realizado ahí está, ahí está sentado, que a pesar de que me conteste, luego él tiene la capacidad de reflexionar y de recapacitar y de restituir. Cuando hablamos de empatía, solemos pensar que la empatía es solo ponerse en el lugar de los demás y poder comprender lo que la otra persona siente, habría que diferenciar también, que no solamente es entender lo que el otro siente, sino podernos diferenciar de ellos, por eso lo que comentas, poder empatizar con él y al mismo tiempo, ahora con la edad que tienen, crear espacios para el diálogo, para que ellos también entiendan las limitaciones que podemos tener, las dificultades que podemos tener para comprenderles, comprenderles y desde el diálogo poder llegar a un tipo de acuerdo, por la edad que tienen, porque pueden comprender, porque podemos hablar y porque podemos llegar a ciertos acuerdos. Con lo cual, uno de los consejos que podíamos ofrecer a padres y madres que están pasando por la preadolescencia sería la empatía, sería el decir, tan importante es empatizar con ellos, como también ayudarles a través del diálogo, de las conversaciones, de los espacios que dedicamos a poder hablar de lo que vivimos, también invitarles a que ellos también entren a nuestro mundo emocional y puedan también sentir lo que sentimos como padres y que, sobre todo, podamos llegar a un punto de acuerdo, de comprensión y que desde esa empatía que estás comentando, podamos buscar soluciones a conflictos del día a día. Bueno, este sería un posible consejo que podemos dar, que sería practicar la empatía. Gracias por ver el video.